Francia Márquez nuevamente en el ojo del huracán. En el marco del nuevo debate público alrededor de la vicepresidenta Francia Márquez por una solicitud de un crédito hipotecario al Fondo Nacional del Ahorro, Banco colombiano para administrar la cesantía de los empleados públicos y trabajadores oficiales, surgen varias interrogantes. Una de ellas tiene que ver con la esperanza real que tiene un trabajador hoy día para hacerse con un techo propio devengando un salario mínimo de $1.300.606. Si la vicepresidenta Márquez con un sueldo de $32.561.343 mensuales debe recurrir a la figura del crédito hipotecario de $920 millones para el mismo fin, ¿qué camino le toca a un ciudadano común para adquirir vivienda propia? Otra consulta es saber si ciertamente estaría Márquez otra vez en el ojo del huracán. Recientemente, la Cámara Colombiana de la Construcción Camacón dio a conocer que este año más de 30.000 hogares colombianos desistieron de su aspiración al comprar vivienda, entre otras razones porque hubo un deterioro en su capacidad de compra. Por su parte, Laura Roa Seidán, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, indicó que para el 2024 la meta es colocar $2.3 millones de créditos adicionales en Colombia, con lo cual alrededor de 25.000 familias van a poder acceder a vivienda propia. La vicepresidente Márquez ha preguntado, ¿qué malo tiene que esté solicitando un crédito hipotecario que me permita acceder a una vivienda segura para mi familia? Ella, como todo trabajador colombiano, tiene el derecho a recibir un pago justo por la labor que desempeña, así como aspiran a no pagar nunca más saliendo o vivir por séculas económicas bajo el cobismo de los padres. En ello no hay discusión. Lo que preocupa es que asunto es que, al ser una figura pública, es determinar si pudiese estar incurriendo en un posible delito de tráfico de influencias de llegar a aprobarse el crédito que ha solicitado al FNA, hecho que generaría un proceso de investigación a funcionarios públicos. En su respaldo, el presidente Gustavo Petro recordó que cuando era congresista, en algún momento tomé crédito del Fondo Nacional del Ahorro como servidor público que era. Compré mi primer apartamento. Hicieron embargarme mi casa y embargaron mis ingresos. Me enorgullece decir que compré mi casa, crédito y no robando. El ataque a frase por recibir un crédito tiene que ver con que no comprenden cómo una persona de color negro en su piel puede ser vicepresidente de la República y obtener un crédito. Esta nueva polémica en torno a la vicepresidente de la República se suma a los señalamientos que ha recibido por haber presuntamente solicitado ambulancias a la Secretaría de Salud de Cali para su uso oficial y privado, haber cometido fraude al recibir subsidios de ingresos solidarios durante la pandemia por parte del Estado, así como por utilizar 1.700 millones de pesos en su giro oficial por África, cuya comitiva estuvo integrada por su compañero sentimental y al uso de un helicóptero de las Fuerzas Armadas para desplazarse hasta su residencia en el Valle del Cauca.